Yo creo que la primera jefatura de la policía que ha trabajado con transparencia ahora se llama, la que está dirigiendo, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Al que ve la transparencia como el mayor general Eduardo Alberto Ten está manejando esa institución, todo con transparencia. Es la primera en la historia, señores, la primera en la historia de la policía que no hay corrupción administrativa. Ahí es todo con transparencia y qué bueno. Y a ello felicito al presidente Luis Rodolfo Abinader, que confió en ese hombre que tiene en pantalla ahí, el mayor general Eduardo Alberto Ten, para poner en su mano esa jefatura de la policía que por mucho tiempo y por varios años estaba podrida. Porque todo el que llegaba ahí se hacía rico, multimillonario, de la noche a la mañana, como director de la policía. Y hoy, usted ve la transparencia y cómo este hombre ha saneado esa institución. Óigame, le ha saneado esa institución, porque esa institución de la policía estaba podrida. Podrida estaba, señores, en corrupción. Y hoy se puede decir que esa jefatura de la policía, hasta ahora, señores, ha dado un giro del cielo a la tierra. Gracias a la transparencia, a la seriedad de ese director de la policía que está ahí, el mayor general Eduardo Alberto Ten y el equipo que está con él. Yo felicito al presidente Luis Abinader y también felicito al mayor general de la Policía Nacional, el director Eduardo Alberto Ten. Repito, en la forma como ese hombre está manejando esa institución. Así que, desde aquí, general, Eduardo Alberto Ten, lo felicito, lo felicito. Y al presidente Luis Abinader, por confiar en este humilde hombre que ustedes ven en pantalla, el general Eduardo Alberto Ten, director de la Policía Nacional. Hasta mañana, si lo quieres. Bye, bye.